Bueno, en la tarde de ayer hubo un hecho trágico para los istusenguenses, un comercio de la zona, un comercio amigo, ahí sobre la avenida Rivadavia, se incendió. Esto fue a partir más o menos de las 3 de la tarde, 3 menos cuarto de la tarde. Realmente fue un hecho de grandes dimensiones, todo el piso superior quedó prácticamente destruido. Lo único que no hubo que lamentar afortunadamente ningún tipo de víctimas. Estuvimos hablando con Daniel Gonda, que estaba un poco a cargo de todo el operativo, y realmente nos comentaba de la eficiencia de esto de seguridad en red, porque se cumplieron todos los requisitos. Se presentó esta temática del incendio en una cámara, de ahí se dio lugar a la policía, a los bomberos, y bueno, el accionar que interrumpió toda la avenida Rivadavia con lo que fue el tráfico. Por suerte no fue la hora pico, y de alguna forma, bueno, el evento no pasó a mayores, salvo el de los daños materiales. Gracias. Gracias.